¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Hire Challenge o como se pronuncia este juego. La verdad es que la última vez que lo jugué me conseguí un cabello ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ah, este cabello arcoiris que están viendo porque me gustó mucho y acabo de ver que hay más opciones para desbloquear. Yo tengo ese, pero estoy viendo que se pueden desbloquear muchos más y la verdad es que se ve bastante interesante. Así que por el momento vamos a estar jugando con este cabello y otra de las cosas que les quiero decir chicos es que les tengo una gran noticia o no sé si para ustedes sea una gran noticia, pero para mí sí. Y la sorpresa de por qué hoy les traigo este video es que chicos... ¡No! Me caigo. Ahí está. Que me voy a casar chicos. Así como lo escucharon, yo me voy a casar y se preguntarán, Lau ¿Con quién te vas a casar? Porque me han dicho, ¡No! ¿Con quién? Y pues varios de ustedes ya saben ¡Uy, casi me chocó! Que me voy a casar con mi novio Kai. Y si se preguntan que si cuándo va a ser la boda yo les voy a decir que tenemos planeado para el 25 de diciembre de este año. ¡Ay! ¡Qué poquito avancé! Llegaste a 50. El 25 de diciembre Kai y yo tenemos planeado casarnos. Así que ya saben y si quieren ver videos de vlogs donde esté preparando algunas cosas, por ejemplo la lista de invitados porque ya saben, Carola va a ir, mi mamá también porque no pueden faltar en mi boda y pues si quieren ver todo el proceso de la despedida de sol, ¡Te lo voy a dejar calma! Y todas esas cosas como, como voy y compro el vestido, donde me voy a maquillar, como me voy a maquillar y para que también me ayuden chicos. ¡Me ayuden! Me quedé parada, pero no me cortó el cabello. Para que me ayuden, aquí sí, para que me ayuden a elegir qué peinado me quedaría bien o cómo sería el vestido y me caí. Y también qué maquillaje me quedaría bien y todo eso para que ustedes también me ayuden a elegir. Y pues se los quería contar porque ustedes también forman parte de la familia ya que me han apoyado mucho en mi canal de YouTube y pues me han dado consejos de qué grabar, cómo hacer más cositas, cuando juego Tokai Live y así, me ayudan mucho. Así que por esa razón se los estoy comentando a ustedes para que sepan esta gran noticia que a mí me hace muy feliz y espero que a ustedes también les haga muy feliz esta noticia. ¡Ay no! ¡Siempre me alcanzo a cortar el cabello! Y como ya les dije, si quieren ver videos de mí organizando la boda junto con la ayuda de mi mamá, yo les estaré subiendo esos videítos, pero ustedes me tienen que comentar si sí lo quieren o no lo quieren porque se me hace una bonita noticia que compartir con ustedes y puedo desbloquear otro cabello. Pero no, no quiero desbloquear otro cabello. Con ese cabello que tengo ahorita me parece bien. Así que ya saben chicos, me voy a casar con Kai. Kai desde cuando quería publicarlo, hacerlo público, pero le dije no Kai. Yo lo tengo que hacer primero, tú espérate tantito. Porque, porque pues eso ya lo sabíamos nosotros, pero ustedes no se lo habíamos podido comentar ya que yo quería decírselo primero, pero a mí me daban nervios chicos, me daban nervios decírselo a ustedes y no sé por qué si nos tenemos mucha confianza todos. ¡No! ¡Mi cabello, mi cabello! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos por aquí, vamos por aquí. Y casi me mucha en la cabeza, pero bueno. Logramos pasar. Vamos a esperar hasta que esa cosa pase. Y vamos a correr y lo quiero de colores. Espero y me haya tocado tener el cabello muy, muy, muy largo. A ver, ¿hasta dónde llega? Llegó hasta 90. No, no me lo puedo creer, estoy perdiendo mucho. Quiero romper mi récord, aunque creo que va a ser prácticamente muy, muy imposible. Voy a ver si me puedo comprar otra cosa. Eso es para el personaje, pero a mí me gustaría, a ver, ¿algún accesorio? ¿Algún accesorio? No, estos son de puros viendo anuncios publicitarios. Creo que estos son para el cabello, el color de cabello. Sí, estos son para los puros colores de cabello. Vamos a ver si desbloqueo algún otro color de cabello bonito. No. Me prefiero quedar con ese y este de aquí, así, color arcoiris. Ahí está, perfecto. Malgasté eso. Así que pues, chicos, ya saben ustedes que el 25 de diciembre yo me voy a casar. No, 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 vamos por aquí, vamos. ¡No! No me alcancé a agarrar ni con los dientes. Bueno, ahí vamos otra vez. Poquito a poquito vamos de nuevo. Espero esta vez sí poder ganar. ¡No, no, no! Me volví a caer. Vamos a darle otra vez. No sé por qué estoy teniendo tan mala suerte. Y si escuché renegar a alguien es Genesis. ¡No! Me volví a caer. Vamos a ver si ahora sí puedo ganar, aunque sea una vez. Porque estoy perdiendo mucho en esa parte de ahí. No sé por qué. Si antes... ¡Uy! Que estuve a punto de caerme de nuevo. Si antes no se me dificultaba esas partes. Y me acabo de ver que me corté el cabello. Y aquí también. Bueno. Creo que con este cabello así de largo, perdemos. Creo. Creo. No estoy segura. Bueno, quiero dejar así color arcoiris porque está muy bonito este. Voy a esperar hasta que esa cosa pase. Y luego paso yo. Agarro ningún color café. Por eso les decía que ningún color café iba a agarrar yo. Ahora agarramos el azul. Nos esperamos. Ya se me hacía yo que me moría. Y al final agarramos este arcoiris. Que no creo que llegue ni a 90. Porque realmente me cortaron todo el cabello. Es lo que les dije. 55. Alcanzamos a llegar apenas. A 55 nada más. Y pues nos falta mucho para poder desbloquear. Algún otro personaje o cabello. Y pues si les gusta este juego chicos. Voy a estar yo viendo los anuncios publicitarios. Para que no les aburra a ustedes. Que esté haciendo muchas pausas o así. Yo los voy a estar viendo fuera de cámaras. Para tener más cabellos desbloqueados. No sé qué piensan ustedes. Si quieren seguir viendo este juego. Y si les gusta este juego. Aquí podría yo seguirles contando el chismecito de todo. O en el de las zapatillas. Y así. Se enteran del chisme. Mientras disfrutamos los dos de un juego que está bastante divertido. Y donde me van a ver perder mucho cabello. Me van a ver perder mucho cabello. Porque tengo el cabello todo mucho miedo. Me quedó horrible. Me ha quedado horrible. Vamos a ver hasta dónde llega. Llegué hasta 125. Casi llegaba a 130. Ay aquí está para desbloquear otro personaje. Pero pues no creo que me lo tope. Es muy difícil conseguir lo que te sale en los cofres. Así que normalmente siempre tienes que ver todos los anuncios publicitarios. Hasta que te la topas. Y aquí vamos a perder un regalo. Tenía cabello de dos colores. Lo siento. Pero te vamos a tener que perder. Vamos a jugar otro jueguito. Bueno, otras partiditas más. Vamos a ver si consigo ganar a rebasar mi puntaje anterior. El de 125. Porque me gustaría tener un puntuaje más alto. Vamos a venir por acá. Y por el momento tenemos el cabello corto. Porque no lo alcanzamos a ver. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí. Con mucho cuidado. Esperamos y avanzamos. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Cabello de colores. Cabello de colores. Que no se me corte. Pero yo creo que sí se me va a cortar el cabello. Vamos a avanzar poquito más por aquí. Y con esto tenemos suficiente. Y chicos, a que no adivinan quiénes van a ser mis padrinos de honor. Mis padrinos de honor van a ser Carola y su esposo. Y adivinen quién va a ser la colera. La que agarra el colito del vestido. ¿Adivinen? Ya se dan una idea, ¿verdad? Pues Genesis va a ser la colera. Así que si quieren ver estos videitos. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Dejar mucho apoyo. Dar like y compartirlo con sus amigos. Para tener esos videos. Si no, me los voy a guardar para mí. Todos van a ser para mí. No, ahí al final me cortaron el último cabello. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde llego. Avanzamos hasta 60. Bueno. Si está mal. Vamos a intentar una última. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Porque me está dando coraje no poder cruzar más de eso. Siempre menos, siempre menos y nunca más. Agarramos esto café de aquí. Y ahora el cafecito. Bueno, el rojito. Caminamos por aquí. Agarramos el azul. Nos pasamos. ¡Eh! ¡Qué falso! Me cortó el cabello. ¿Pero cómo? Si estaba arriba. No tenía que haberme cortado el cabello porque estaba arriba. No, chicos. Perdí mi larga cabellera. Pero bueno. No se le puede hacer mucho, ¿no? Porque aquí está el final. Ya alcanzamos a agarrar el de arco iris. Y vamos a ver. Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos. No, llegamos a 75. Casi 80. Así que chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este jueguito. Y contando chismes. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.